y hasta cenizas si es posible porque es muy fuerte porque es muy fuerte por eso mami lo cuesta ay no oye la jenny es que ya vi hacer tamales pica a la jenny no porque el tuyo volverá cocido aparte no tiene nada que ver si no le vas a hacer nada más que ponerlo al fuego este tocaba empezar ahí ay no dios mío es la poleada y por qué tanto es que era para poleada pero poleada poleada es cierto es como el arroz lechaba que como para un postre va no es sólo para las pero de aquí le vas a la canoa de aquella y aquí no tiene ahora poleada no porque la poleada blanca yo no porque te quedaba maría más en la vida de color la poleada blanca maría la poleada de blanca en blanca y que la chave que te va amarillo y pues en el tutorial no en el tutorial decía que se necesitará colorante en la escena de banano es buscar en tu cama una poleada amarilla hija con colorante el hecho colorante es lo mismo no le va a dar sabor para cambiar el sabor pero ama porque amarilla decía blanquita hasta se le echa canelita arriba la pone a la poleada del que quedó que hice yo y lo metí más la razón puro vamos a preguntar a un experto en la cosita americana venir para acá me gana es la pinta mira qué adivina qué es esto mirar el color adivina qué es atol de de arroz leche poleada va chistín vos que fijas de salvador vení va que ha visto poleada amarilla vaya y hasta la palilla ya como hay cena y cosas para que el sabor pero la policía de blanca ok y blanca porque es que prácticamente mirar la poleada de atollas de arroz así de fácil y el arroz de colores y esto lo que hacen es dejarlo más durito no más y le llaman manjar porque lo dejan más durito es como que como poquito de carne y la compasas oleada amarilla para que no nosotros que hemos sobrevivido de eso a que la polea de blanca en cuestión de gusto yo te entiendo cuestiones de gusto no creo que ese colorante le cambia el sabor porque no más colorante colorante yo lo blanca de arroz de arroz a mí a mí me preguntan yo lo prefiero blanquita porque es como un blanquito recordando antes en las terminales de buses se subían en bolsita y si era maría sí pero es porque como digo gusto de cada quien de sabor puede hacer que porque va a sabor o tal vez no llevas a bueno que va colorante pero es cuestión de gusto porque como digo no creo que eso le cambie pero yo 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 si me dicen poleada yo espero ver la blanquita blanquita con la canela y está arriba o canela molida pero no me gusta el color no me gusta el color de color no estamos hablando de sabor voy a buscar voy a buscar que salen como el manjar para ellos los dos mira está la amarilla está la amarilla y está la blanca blanca ve así es para mí no confundas el manjar con la poleada o sea o si es lo mismo prácticamente solo que lo dejan más durito porque es para para hacer las canoas la empanada y todo eso y la misma poleada porque yo no me imaginé que le iba a echar eso es igual como digo no creo que le cambié el sabor pero para así si me das a mí un vasito de espolada le va a cambiar el sabor pero el sabor le va a cambiar y esto lo va a salir y no voy a ir con el colorante si me hubiera preguntado yo te hubiera dicho no una hija de la escuela algo más o menos que vaya a dejarla creo que la eligieron porque lleva limpia tal vez pero por buenas notas y por conducta no creo por conducta la melissa no es pleitista y quería vergonza que peleé con niños de 5 o 6 años ahí en la escuela dice que que vos nunca saliste de la bandera dice porque era mal portada en cambio la melissa por buen portada si peleaba la bicha que es el pelo ella desde los cinco años desde los cinco años pero siempre ha salido en el cuadro por la nota también y porque miran esas cositas así como blanca es parte blanca y como ya lo iba a probar bolsillo caliente me lo he hecho en la mano es que lo que pasa que la leche yo la puse en el pichelba y entonces la leche al quedar ya así que siempre empiezan a ser una telita del lente dije yo que se cuelga entonces la telita de leche porque dijo eso es lo más bueno sí pero ya estaba cocida ya tenía de canela yo la cuelo siempre la cuelga pero si apartarla no es que colorante sólo es color camas esto no traía azúcar dice colorante artificial artificial o no sé si al arroz es muy poquito no sé pero no tiene así como sabor apoyando lleva lechita mensiva leche lleva azúcar lleva maicena pero le falta como tipo más arroz más arroz más arroz le falta no es que no tiene es que colorante no tiene azúcar y no tiene mucho sabor así apoyado le falta arroz todavía es que siento que le hace falta azúcar y y porque no echa eso no, 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 no tiene sabor a polear le he hecho arroz le he hecho arroz le he hecho arroz le he hecho arroz arroz le falta arroz le he hecho más pruebe tiene sabor a polear y hable probado tiene sabor a polear pero que le hace falta pero ve si un poquito de arroz anda a licuar y se lo revolver eso lo pone un poco de arroz aquí hay harina de arroz solo lo dice harina? pero es que ya le he hecho ya le he echado un poco pero le he hecho más le he echado maicena si maicena lleva ah entonces eso eh porque tiene sabor a todo el de maicena le quitaste el toque del arroz no pero es que llevaba es que es que lo que pasa es que yo nada más sigo lo que dice el tutorial es todo yo no yo esto nunca en mi vida lo he hecho porque efectivamente se le hiciste el tutorial equivocado yo vi dos tutoriales y lo decía que llevaba este maicena de vainilla usted sabe cual es la poleada? si Yane la poleada es que se llama rima venga a probar si tienes ahora poleada tío Yane pero es que esto si primera vez yo es primera vez que hago esto no no se agarra conmigo pero siento que le hace falta algo no se que es tiene ahora poleada tiene ahora poleada tiene ahora poleada es que es pura maicena es que le falta cocimiento es que le falta cocimiento pero lo que ha quedado también el color cuanto le echaste maicena? eh la mitad aquí esta la lote es que raro que le echaste poquito es que no tiene es que le ha echado como una tope no hombre tampoco no la genifica un repollo pues vaya a ver como le esta haciendo así le esta haciendo primero así la filo adentro y despues filo afuera pero entonces que le falta? no se no te sabría decir no te sabría decir es que le echo azúcar arroz fue como una libra una libra no le he echado es que hubiera sido menos porque si hubiera sido una libra hubiera quedado más espeso todavía si también he hecho especuladeza de arroz de esa cosa grave tenés arroz ah si hay una compraste más chiche todavía no esa harina estaba aquí en la sede pero yo licueo y el arroz si el de arroz si el de arroz si el de arroz si el de arroz creo pero es que si yo licueo pero con mi no lo lleve a la garganta y me ayuda a tratar ¡Gracias!